San Denis, el estadio de Francia, ya estamos aquí dentro señores, con el canal de Sete Fernández preparado para vivir una final anticipada, el partido entre la selección española y Italia, un partido octavo adelantado, como ya sabéis todos, es un partido que prácticamente podríamos decir que es una final, sobre todo por el escenario que estamos. Aquí hay unas 85.000 espectadores, imaginaros cómo se puede poner estos españoles. Nosotros nos hemos venido los primeritos, hemos intentado llegarnos los primeros, porque ahora se forman unas pajaracas a la entrada, que no veáis, y más hoy que ha estado lloviendo y todo, y París es un auténtico caos. Así que nosotros estamos ya aquí preparados para contarles en el canal de Sete Fernández ese partidazo, ¿no Francis? Esto es impresionante. Hemos llegado aquí a San Denis, nos ha grabado Deportes 4 de rapidez, nos ha visto que somos la referencia aquí en París, está claro. Oye, por eso te vamos a decir que nos hemos llegado al estadio ya y ya no estaban los móviles, todo el mundo escribiendo los mensajes, señores, que ya habéis salido en Deportes 4 y todo. Claro, chiquillos, es que no hemos entrado ni en el campo y ya estamos saliendo. Impresionante, aparte, en cuanto nos ha visto el de la sede, dice, estos son noticias, ya han venido por nosotros. Y también hemos salido en la calle de la sede, así que aquí estamos nosotros preparados, fíjateos qué bonito sitio y nos ha tocado ser, justamente, otra vez y nuevamente detrás de la portería. Así que nosotros tenemos una suerte de que nos vean, los dos partidos de la portería. O sea, fíjateos, vaya pedazo de campo, vaya campazo, donde se va a jugar la final de la Eurocopa, es impresionante, esto es un privilegio total. Esto no está pagado porque nos ha costado 25 euros entrar aquí y esto no está pagado llegar aquí a este sitio, a este bonito escenario, a este bonito sitio donde estamos nosotros ahora mismo y donde se va a vivir dentro de un par de semanas la final, que esperemos que España vuelva a jugar aquí la final. Y también deciros que si venía a París, buscarse la vida para aparcar, esto es imposible. Fatal organizar el aparcamiento aquí en Saint-Denis. Bueno, pero al final nosotros hemos aparcado cerca del campo, ¿eh? No sé cómo nos arreglamos, pero nos hemos acercado. Hemos aparcado al ladito, cruzado un puente y estamos dentro, del carajo. Pues ya sabéis, señores, aquí comenzamos la lista de reproducción nuevamente de la Eurocopa en el canal de Zeta Fernández, en el que vamos a intentar documentar nuevamente toda la vivencia que haga la selección española aquí en este estadio, en el estadio de Saint-Denis, señores. Ya sabéis, seguid en el canal, suscribirse y algo pasará, algo pasará. Si estáis viendo esto es porque España ha ganado y sigue adelante en la de esto. Sin dudarlo, sin dudarlo. Yo creo que vamos a seguir. Sin dudarlo. Así que vámonos, señores, vámonos.